muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía el día de hoy nos vamos a adentrar en el mundo de los fariseos vamos a ver quiénes eran y qué representaban en el contexto de jesús solemos tener en nuestras cabezas una caricatura cristiana sobre los fariseos usualmente los vemos como un grupo de gente hipócrita que seguía a jesús fuese a donde fuese para hacerlo caer para hacerlo tropezar sin embargo este prejuicio tiene que ver más con construcciones neotestamentarias posteriores a la época de jesús que con la misma realidad histórica de este grupo religioso que como veremos tenía reflexiones teológicas muy interesantes que incluso armonizaban en diversos puntos con las enseñanzas de jesús así les propongo ahondar en este colectivo a través de las herramientas metodológicas de la historia de las religiones y de la sociología del fenómeno religioso etimológicamente el vocablo fariseo deriva del griego farisaios y este a su vez deviene de la noción aramea ferisaya estas palabras no significan otra cosa que separados de los demás pues ellos se veían a sí mismos como el verdadero pueblo de israel joaquín jeremías nos comenta que los fariseos vivían en comunidades herméticas cuyas normas eran bastante estrictas debían cumplir con arduos procesos de purificación ayunos y estaban obligados a dar los diezmos el partido farisaico se contraponía a la casta sacerdotal centralizada en jerusalén pues los fariseos abogaban por la alfabetización de todo el pueblo la educación de la gente sencillas en la ley y la instrucción en diversas reglas de piedad la sinagoga se volvió un punto de encuentro importante para los fariseos en tanto aquí podrían departir enseñar y estudiar las escrituras allí se forjaron como grandes y respetados rabís o maestros la rama farisaica de la interpretación de la ley sostenía creencias como la resurrección de los muertos a nivel individual y colectivo pues consideraban que israel debería ser restaurado a nivel espiritual social y político los fariseos por otro lado leían la torá a la luz de los profetas y de la tradición oral los fariseos sabios hacían una lectura de la ley de moisés a partir de sus disertaciones sobre las nuevas situaciones que se iban apareciendo en la cotidianidad otro punto a tener en cuenta es que los fariseos insisten que a pesar de que subsiste una predestinación divina pues dios pone orden a todo cuanto acontece el ser humano debe optar libremente desde sus entrañas y su propia voluntad por ajustarse a los mandatos del altísimo rabinos importantísimos como gilel que nació hacia el año 70 antes de cristo insistían en que la ley no podría desgajarse no podría separarse de la ética personal y de la piedad íntima fariseos y esenios decían que la institución del templo estaba corrompida y que la alta jerarquía de los sacerdotes sólo estaba interesada en su lucro individual en monopolizar las escrituras sagradas y en mantener al pueblo sumido en la ignorancia los esenios esperaban la llegada del maestro de la justicia los fariseos tenían sus esperanzas puestas en la restauración mesiánica por su parte los saduceos o sea los grandes sacerdotes de jerusalén querían que las cosas nunca cambiaran pues les favorecía el orden socialmente establecido los fariseos hicieron su aparición en la historia hacia el siglo segundo antes de la era común y quizá estaban asociados a los asideos llamados en el primer libro de los macabeos capítulo 2 verso 42 asociación de judíos los asideos eran un colectivo de hombres dedicados a la observancia rigurosa de la ley en la época de jesús durante el primer siglo de nuestra era los fariseos estaban concentrados más que todo en la ciudad de jerusalén aunque también había conglomerados importantes en la galilea el talmud palestinense nos relata de una comunidad santa viviendo en sion lo mismo que la mishná texto compuesto hacia el siglo segundo después de cristo los fariseos se reunían alrededor de comunidades llamadas jabutor en estas congregaciones se asistían a las personas en los esponsales se ayudaba a las personas a darle una correcta sepultura a los muertos y también le presentaban a los demás su sentido pésame en estas congregaciones además se daba comida a los pobres se asistían a viudas y huérfanos y en fin los fariseos practicaban la asistencia social es claro que detrás de esto hay una idea de lo que tiene que ser el mérito el seguimiento a las prescripciones litúrgicas debía estar acompañado por buenas obras el seguimiento a las normas litúrgicas además de eso también tendría que estar acompañado por limpieza de corazón todo cuanto se realizaba a nivel ritual y también en la esfera cívica tenía como misión exhibir de manera transparente la justicia de llave una sinagoga no sólo era un sitio en donde las personas se juntaban para leer y discutir las santas escrituras sino que también constituía un emplazamiento de encuentro comunitario en donde las personas podrían encontrar una fuente de solidaridad grupal los fariseos ayudaban a las asambleas sinagogales en muchas cosas como la preparación de los alimentos y la puesta en marcha de ritos de boda y también fúnebres al ser ellos una sociedad hermética los fariseos debían tener reglas para dejar acceder nuevos miembros al grupo estas reglas estaban creadas para ver si los aspirantes advenedizos podrían soportar la carga de los usos y costumbres rituales el mismo historiador flavio josefo dice que se sometió a las tenaces pruebas propuestas por los fariseos las asociaciones de fariseos tenían un organigrama muy claro había jefes y dirigentes que precedían las reuniones y asambleas solían reunirse los viernes por la tarde al comenzar el shabbat para celebrar una comida en común asimismo tenían un sistema judicial al interior de su asociación lo cual les permitía expulsar miembros que no se ajustasen al canon comportamental el número de los miembros pertenecientes a asociaciones farisaicas no era para nada despreciable flavio josefo dice que durante la época de herodes el grande habría por lo menos seis mil fariseos en la ciudad de jerusalén no hay que confundir a los fariseos con los escribas y con los doctores de la ley los escribas al igual que los doctores de la ley al menos para joaquín jeremías estaban vinculados a las altas esferas de la sociedad por ende su cercanía era más directa con la casta sacerdotal y con la interpretación literalista de la ley por otro lado los fariseos parecen haber sido de extracción más humilde y sus explicaciones en torno a la torá eran tomadas por los escribas y por los doctores como novedosas e innovadoras en el sentido peyorativo del término la naturaleza diversa de estos grupos queda constatada en los mismos evangelios de hecho los reproches que hace jesús a ambos grupos son de esencia distinta esto nos lo presenta lucas a los escribas se les acusa de imponer cargas religiosas inaguantables a las personas construir tumbas para venerar a los profetas y aún así estar dispuestos a asesinar a los enviados de dios se les increpaba ser personas elitistas que ocultaban su conocimiento al pueblo llano y querían monopolizar la sabiduría finalmente se le acusa a los escribas y doctores de sólo querer tener honores vestir finos vestidos y comer suntuosos banquetes la queja de jesús contra los fariseos se dirigía por otro camino les decía que eran hipócritas porque estaban obsesionados con las normas de pureza pero tenían el corazón lejos de dios en jesús al menos en los evangelios sinópticos no parece haber existido un reproche formal en contra de las prácticas farisaicas pero sí contra el hecho de que los fariseos se ufanasen de manera arrogante de su limpieza desatendiendo el mensaje esencial de la ley que reza que allá ve hay que acercársele con corazón dispuesto y con total sumisión y docilidad ahora bien habría que notar que muchos doctores de la ley sí que congeniaban con la cosmovisión de los fariseos aunque no todo alto teólogo era fariseo si existían personas de que se adscribían plenamente a las asociaciones farisaicas entre ellos podríamos contar a gilel a quien ya mencionamos quien vivió quizá entre el año 70 antes de la era común y el año 30 antes de la era común también podríamos contar a nicodemo y al rabí anónimo que interrogó a jesús sobre el mandamiento más importante estos dos claramente eran contemporáneos a la iglesia primitiva de jerusalén y también podríamos tener en cuenta a rabá gamalí el primero que se dice era el maestro de saulo de tarso de la misma manera había miembros de la casta sacerdotal que eran de formación farisaica juan ircano sumo sacerdote y príncipe de los judíos de la segunda centuria antes de la era común se había educado entre los fariseos habiendo expresado esto hay que dejar en claro que el grueso poblacional de los grupos de fariseos eran personas de extracciones sencillas se expone desde inicios del siglo primero como muchas personas de jerusalén hombres de poca estima ante la sociedad practicaban fuertes ayunos hacían visitas de pésame realizaban actos caritativos participaban de la asamblea sinagogal y frecuentaban la casa de estudios comerciantes artesanos y campesinos pertenecían a las comunidades farisaicas esto generó muchos problemas y muchos embrollos con los saduceos y en general con la gran casta sacerdotal del templo de jerusalén la oposición entre fariseos y saduceos surgió porque los fariseos querían que todo el pueblo se atuviese a los usos rituales propios de los sacerdotes todo ello tenía que ver con la comida lavados de manos pies y cabeza y algunas restricciones a las mujeres debido a que éstas pondrían en riesgo la limpieza de la vida cotidiana por su sangre menstrual los saduceos por su parte en una interpretación literal de la torá decían que tales normativas estaban solamente vinculadas a los sacerdotes en suma el fariseísmo como escuela religiosa y de pensamiento tenía sus miras en convertir a israel en un pueblo sacerdotal un pueblo santo dice joaquín jeremías los representantes de la antigua teología y de la antigua tradición ortodoxa que eran los defensores inflexibles de la letra del texto bíblico lucharon por dominar a los que representaban la nueva tradición la de la ley no escrita los fariseos eran conocedores de la ley y gozaban con amplísimos saberes en materia moral y jurídica pero su interpretación de la torá también estaba afincada en una grandísima tradición oral esto por consiguiente significa que los fariseos en materia religiosa y social constituían el partido del pueblo representaban a la masa frente a la aristocracia tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista social su estimada piedad pues pretendían ser el verdadero israel y su orientación social encaminada a suprimir las diferencias de clases hizo de ellos el partido del pueblo y les aseguró poco a poco la victoria de hecho en el evangelio de mateo jesús dice que los fariseos ocupan la cátedra de moisés pues si bien sus enseñanzas son válidas su accionar es incoherente por eso dice el señor habría que hacer lo que ellos dicen pero no proceder como ellos proceden si te ha gustado el vídeo suscríbete y nos veremos en una próxima ocasión